El nuevo carrera con el madrid Y vamos a continuar, estamos en octubre y estamos en la primera eliminatoria de copa que tendremos en esta serie, bueno en esta segunda temporada mejor dicho El eliminatoria de copa que tenemos contra el Numancia, equipo de segunda división, que bueno pues, eso es lo que hay no, nos toca contra ellos Le he ido en casa a la vuelta afuera, la última vez que nos toca algo así fue contra el Numancia, fue en FIFA 17 y me eliminó el Numancia Y también jugué con una tercera alineación, como vamos a hacer hoy, si, vamos a jugar con una tercera alineación con los jugadores reservas Porque tenemos muchísimos jugadores en el equipo y yo creo que bueno pues darles un partido tampoco va a molestar a nadie Veis que jugamos con una alineación muy ofensiva, porque no tenemos defensas, vale, es que no tenemos defensas He puesto a Hakimi aquí de central falso, Cifuente también de falso central y Llorente pues más de lo mismo, no tenemos ni un solo defensa Bueno, Hakimi, Hakimi es la única defensa que tenemos y el lateral derecho No podemos hacer otra cosa, vale, jugamos con dos medios centros ofensivos aquí de centrales Veremos como funciona esto, espero que no se líe, espero que no se líe, vale, tendremos la vuelta para intentar solucionarlo Pero espero que no se líe en este primer partido Bueno, en el centro tenemos a Méndez de la Cantera y a Febas En la derecha Maldonado, en la izquierda el señor Mugó O Mugó, no sé cómo se pronunciará Y arriba de Tomás se ha actuado como media punta, aunque es el antero Pero tío, me da pena una moneda de Tomás que tiene una media tan alta, ¿no? Entre dos reservas El otro medio punta va a ser Veil Que bueno, pues... Pues había que ponerlo en algún lado de este hombre, ¿no? Ya que no está ahora mismo ni en equipo titulariano suplente Que juegue de reserva Y ahora hablaremos del tema Veil, del tema Messi, ya hablaremos de todo eso Y por supuesto el delantero de este equipo reserva que es Borja Mayoral Plantilla de Copa como estáis viendo aquí Y plantilla en la que juega Gareth Veil A ver, tema Veil Tema Veil, tema Veil Os dije que, bueno, pues teníamos la posibilidad de quedarnos con Veil y de vender a Messi Es una realidad, Messi no está rindiendo Messi no ha marcado un solo gol en 7 partidos que lleva Es que no ha marcado un solo gol en 7 partidos, ni ha dado una asistencia Es que no ha hecho nada No ha hecho nada en 7 partidos que llevamos Y es por eso que Pues tenemos la posibilidad de poner a Veil Veil ha jugado un partido, ha marcado un gol Eso es todo lo que ha hecho Veil Porque tiene ahí, bueno, los partidos de pretemporada Ne los vamos a contar Y el de Supercopa No sé si salió titular La verdad es que no sé qué partido es ese de Supercopa que ha jugado Veil Pero bueno No sé yo, no sé yo qué vamos a hacer con él Me habéis dicho que básicamente vaya rotando Que vaya poniendo Messi, vaya poniendo Veil Que lo ponga en el banquillo Cosa que, claro, si lo pongo en el banquillo falsea las estadísticas Porque no es lo mismo salir de titular en un partido Que salir los últimos 10-15 minutos Entonces yo creo que eso de ponerlo en el banquillo no lo voy a hacer De cara a las estadísticas Entonces lo que vamos a hacer es Pues vamos a ir alternando poco a poco, ¿no? Bueno, voy a ir dándole más oportunidades a Messi que a Veil Y en el mercado de invierno decidiremos algo Si nos quedamos con Veil o si nos quedamos con Messi Ya os digo, no voy a vender No creo que vaya a vender a ninguno de los dos en el mercado de invierno Pero aún así, bueno, pues tenemos esa posibilidad ahí, ¿no? Es evidente que los dos no pueden convivir en la misma plantilla Es algo evidente Y algo tendremos que hacer Pero bueno, ya lo veremos Básicamente eso Vamos a ir alternando a Messi y a Veil Y el mercado de invierno veremos Y encontraremos una solución Partido contra los Osuna Venga, vamos a poner a la tercera plantilla En la que, como digo, juega Gareth Bale Y vamos a ver qué rendimiento da este Gareth Bale Espero que no sea malo Espero que no sea malo Nivel de batería de todos esos cuatro Interesante Interesante porque no veo ningún cable a mano Bueno, vale, aquí tenemos uno Y marca Borja Mayoral Ahí está, Orjita, marcando gol Roja a Miguel Flaño O... sí, sí A Miguel Flaño No sé si será Miguel Flaño O uno de los hermanos Flaño es Y de momento ganamos 2 a 0 Marca Méndez Vale, bien Bien Oye, bien Y marca Rodríguez para los Osuna Vale, eso ya no está tan bien Eso ya no está tan bien, tío El 2 a 0 estaba bien ¿Por qué tiene que marcar Rodríguez? ¿Por qué tiene que molestar Rodríguez con ese gol? El partido de vuelta vamos con... O no sé si iremos con titulares o con suplentes La verdad, a ver Tenemos un 2 a 1, tenemos una ventaja Pero el 2 a 0 habría sido mejor El 2 a 0 habría sido mejor claramente En fin, con un equipo de reserva No hemos funcionado mal Sí que es verdad que había jugadores fuera de posición Pero aún así Bueno, de hecho un medio equipo está fuera de posición Pero... Aún así no ha estado mal, ¿no? Hemos ganado dos Osuna Sí que es verdad que tampoco era un nivel de muchísimo nivel Pero es por eso, ¿no? Era un partido así Para poner a estos jugadores, ¿no? A estos jugadores de reserva En fin, para el partido de vuelta Pues no sé si jugaremos con suplentes o con titulares Con titulares yo creo que nos aseguramos Pasar a la siguiente ronda con suplentes Pues igual nos la jugamos un poco ¿Quién sabe? Marcos Llorente Me habéis dicho Quédate con Marcos Llorente Cuando vendas a Modric A Modric ya dije que en el mercado de invierno No me gusta, ¿no? No me gusta venderlo en el mercado de invierno Así que seguramente lo haremos en el mercado de verano Y lo que haremos será pues eso Pues vendemos a Modric Y nos quedamos con Marcos Llorente Y ya está Y no hay más, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es una contraoferta Le vamos a poner una cesión de corto plazo Evidentemente Porque para el próximo verano Queremos a Marcos Llorente en plantilla Los porcentajes me dan igual ¿Vale? Aquí vamos sobrados de pasta Y no No me preocupa Aceptamos la cesión Y que bueno Pues se vaya a Marcos Llorente cedido Desde el mercado de invierno Hasta el final de temporada A A Leverton Que de hecho es lo mejor que puede hacer Partido contra Sevilla Y después el Wolfsburgo La Champions Y después el Atleti Uff Tenemos un... Tres partidos aquí ahora Bastante interesantes Fuera de casa contra Wolfsburgo, eh Cuidado Cuidado el Wolfsburgo Cuidado la Liga también Porque no estamos primeros Y cuidado porque si Sevilla me gana Me pasa Messi baja a 91 Messi baja a 91 Bale se mantiene de momento En 89 Ojo, cuidado Ojo, cuidado porque Messi No está rindiendo No está haciendo las cosas bien Y encima está empezando a bajar Bueno, ya había empezado a bajar Pero sigue bajando Digamos Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado De momento Vamos así Vale, de momento vamos así Sevilla-Real Madrid Vamos Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Contra Sevilla Clave ganar Porque si pierdo Es Sevilla me envasa Y ya no solo es Sevilla me envase Sino que no alcanza a los demás Messi marca su primer gol Messi marca su primer gol Y llegó el primer gol Puede ser buen título para el episodio Si me acuerdo lo pongo Ha salido Dolberg Ha salido Asensio Minutos finales No marca Sevilla Y ganamos 0-1 con ese gol de Messi Que como decía Es su primer gol Ya no solo en esta liga Sino en toda la temporada Es el primer gol que marca con el Madrid Es el primer gol Que marca con nuestro equipo Le ha costado Le ha costado Porque este es el octavo partido Si no me equivoco Que juega Le ha costado Le ha costado Le ha costado lo suyo Pero bueno Ya ha llegado su primer gol Y espero que después de este Vengan todos Si después de este Vienen todos los goles Pues Nos olvidamos de Bale Así de claro Nos olvidamos de Gareth Bale Por el que acabamos De recibir una oferta Vale Gareth Bale ahora mismo No es transferible No se que va a pasar con el Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Porque que Gareth Bale salga Es una posibilidad Es una posibilidad No lo vamos a esconder No lo vamos a negar Ahora mismo Messi tiene más media Y parece que empieza a rendir Parece Pues parece Habrá que ver Porque a lo mejor Esto es un gol aislado Y no vuelve a marcar Un gol en su vida Pero Bueno pues Parece que empieza Parece que empieza a rendir Mourinho que no sube A ver Mou A ver Mou A ver Mou Te voy a bajar 5 millones Te voy a bajar Que no es poco Bien Bien Va subiendo Va subiendo Te vuelvo a bajar Otros 5 Y te lo dejo en 120 A Bale 120 Bale Bueno Creo que no No está mal 113 900 Vale parece que vamos a alcanzar Un acuerdo por Gareth Bale Seguramente Alguno me dirá Que me queda Bale No lo sé No lo sé Pero Tenemos a un equipo aquí Que es el United Que está dispuesto a pagar 118 millones por él Y Y ya está Y ya está 118 millones Por un tío de 29 años A mí me parece una buena venta Tío de 29 años Que no va a subir más Es que sí Si Messi vemos que no rinde Vendo a Messi Me ficho a otro jugador Pero no me quedo con Bale Ficho a otro jugador Mejor Seguro que lo hay Seguro que me pongo a buscar un poco Y encuentro un jugador mejor Estoy seguro 100% En fin Pues parece que Bale va a salir Todavía no lo quiero darlo por hecho Porque ya sabéis que En este juego Se rompen muchas negociaciones Por razones que desconozco Y bueno Pues parece que Bale va a salir Todavía no está confirmado Como digo Habrá que ir viendo Si Bale sale Nos olvidamos de Bale ya Y Bale no vuelve a jugar No vuelve a jugar Vaya Es que si sale Sale en el mercado de invierno En fin Partido donde Wolfburgo Iba a poner a Bale Pero Viendo como está la situación Quería poner Quería poner El equipo titular Y hacer algunos cambios ¿No? Poner a Bale Pero no Bueno Venga vamos con los suplentes Y la Champions A ver Esta no está Ni mucho menos De hecho Debemos ganar este partido Pero El equipo titular Está como para jugar ahora Vale Quiero mirar un momento Quiero mirar así Nada Un momento Así 87 de media Extremo derecho Y vamos a ver Que aquí A ver Muchos jugadores no hay Ya os digo Pero Griezmann por ejemplo Podría jugar de extremo derecho Mirad que rápido He encontrado a uno Camacho ha marcado en el minuto Un asensio de penalti Empatado Ojo cuidado Vamos a estar atentos A los partidos Porque nos estamos jugando mucho Nos estamos jugando mucho Dolberg Pulisic Modric Nadie Nadie marca Nadie marca Y el Wolfsburg me saca un empate No es bueno esto No es bueno esto No No es nada bueno esto La verdad Bueno Ya veremos lo que hacer A ver He puesto 86 de media Vamos a buscar Había puesto 87 de media Vamos a buscar 86 Tampoco hay nada por 86 Vamos a buscar 85 85 ya parece Venguitaria Que no tiene potencial 84 84 84 84 William Pedro Mané Mané tiene 87 87 de potencial Tampoco nada Bueno Ya veríamos Ya veríamos La verdad es que Pensaba yo que había más opciones Pero no No hay tantas Me habéis visto que cambiara Espa para un delantero joven ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a convocar a Mayoral ¿Quién es más joven que Mayoral? ¿Y cómo es media? Topaco Alcácer Lucas Pérez Pero estos no son delanteros jóvenes Borja Mayoral tiene 21 21 tiene Así que no tiene más Creo que es una buena convocatoria esta Yo no tocaría mucho más Vamos a ver si hay algún lateral izquierdo Alberto Morena ha aparecido ya O sigue con un potencial en la mierda Marcos Alonso también está por aquí 82 No está mal Marcos Alonso No está mal Pero me sigue pareciendo un poco insuficiente Vale Nos vamos a quedar así como estamos A mí me parece una buena convocatoria Yo creo que no hay que tocar nada Yo creo que estamos bien Partida contra el Atleti Partida contra el Atleti Vamos 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 Con equipo titular Con lo que sea Tenemos algo de Bale Marcos Llorente Ha sido cedido Vale Marcos Llorente se va a ir cedido En el mercado de invierno Me parece bien Me parece lo mejor Me parece lo mejor Para Marcos Llorente Y para Todos los reservas que tenemos en el equipo Y que nos juegan Y que a lo mejor es que salgan cedidos De verdad Pero es que yo no puedo hacer más Yo los pongo cedibles Y ya es el juego el que decide Si me manda ofertas de cesión o no Y ya es el juego el que decide Si el jugador acepta la oferta de cesión o no Porque me manda ofertas Y después los jugadores las rechazan Porque sí Pues yo me toca Carabajal ha marcado Carabajal ha marcado Y estamos ganando con su gol De momento Queda mucho partido El Atleti puede marcar Aunque yo espero que no lo haga Podríamos ir a por el segundo Un gol de Messi Ah no Que lo han cambiado Porque no han hecho nada Vale pues nada Seguimos con Messi Sin hacer nada Parece que ese gol Ha sido un gol aislado Y que no va a volver a repetirse Ha marcado disco y cross No sé Hoy los delanteros No querían marcar Por lo que parece Hazar es otro que lleva un tiempo desaparecido A ver si vuelve a activarse Tío Porque Como digo Está Está desaparecido Está completamente desaparecido Eren Hazar En fin Veremos Veremos Que jugador Fichado Que jugador podemos fichar realmente Yo para extremo derecho Estoy pensando Que estoy pensando Y estamos mirando Vaya Realmente tampoco hay muchas opciones Igual Tendríamos que buscar un jugador Así como Griezmann Un jugador que pueda actuar Que sea delantero Pero que pueda actuar de extremo Aunque ya os digo Que esto también te busca Jugadores así Porque de hecho Griezmann No es extremo puro La verdad es que no sé Ahora mismo no me viene Ninguno a la cabeza Me sale aquí uno Que es muy interesante Pero Pero No sé yo Si sería bueno ficharlo Y no es otro que Ousmane Dembele Bueno Gareth Bale Vendido 118 millones Pues ya está Ya no hay más Discusión sobre el tema El United ha ofrecido Una cantidad Muy aceptable Por él Y ya está Bale se ha ido No hay más Tío El fútbol sigue Podemos traer a otros jugadores Podemos traer a Bale En un futuro Incluso Aunque ya tiene 29 años Ya Ya no sé qué decirte Pero Bueno De momento tenemos a Messi Oye No nos vamos a quejar De tener a Messi en plantilla Yo por lo menos No me voy a quejar Vale No voy a tocar el 11 Creo que es un buen 11 Nos enfrentamos a Suiza Que es una selección Que está ahí arriba con nosotros Después a Finlandia Que sí que espero Que sea un partido más sencillo Y venga Vamos contra Suiza De momento empatados A puntos con ellos Vamos a ver si ganamos Y seguimos aquí Luchando por la clasificación Para la Eurocopa España-Suiza Vamos a ver Un golito de Morata De Asensio No, no llega Estiago Estiago el que marca el primero Y que de momento Nos da los 3 puntos La victoria Nos da todo Isco marca de penalti Con este 2 a 0 ya Lo tenemos Un 2 a 0 ya es Tener el partido Ya con un 2 a 0 Tenemos el partido hecho Ganamos 2 a 0 No hay más goles No hay más nada Y nos llevamos 3 puntos Que nos vienen muy bien Nos vienen bastante bien Llevamos ya la mitad de Llevamos la mitad De la clasificación Llevamos 5 partidos Llevamos la primera vuelta Queda la segunda Y hemos acabado La primera vuelta Líderes Con 4 victorias Y un empate Oye Yo creo que Es algo Difícilmente Mejorable Vamos a hacer cambios Y que hará el segundo partido Piqué va a salir Va a salir Silva Yo creo que Silva Puede salir Vamos a darle la oportunidad A Olja Que tenga su partidito Aquí con la selección Que nunca se sabe Cuando me van a echar Y cuando lo vamos A volver a convocar Si yo no estoy Y venga Ponemos también A Saúl Asensio Es que no quiero quitar Asensio la verdad Vamos a poner A Lucas Vázquez Y venga Vamos a poner A Bellerín también Y dejamos A Carabajal descansar Porque viene ahora Madrid Que viene ahora La Liga La Champions Viene todo otra vez Y necesitamos A los jugadores a tope Partido contra Finlandia Vamos a ver que tal Con bastantes jugadores Suplentes Algunos titulares También Y bueno A ver como va Respondiendo el equipo ¿No? Ha marcado Ramos Ha empatado Pues ya en palo Madre mía Que nombre ¿No? Hostia Que nombre tiene El colega este ¿No? Madre mía Vamos a Vamos a olvidarnos Del nombre de este jugador Y vamos a intentar Marcar un segundo gol Yo creo que los jugadores Se han desconcentrado Al ver el nombre De ese hombre Pero tío Marcar un segundo gol Hostia Me estáis jodiendo Tío Hemos empatado Con Finlandia Hemos empatado Contra Finlandia Con un gol De Pojan Palo Muy bien No no Muy bien Muy bien Oye mira Por lo menos Somos líderes de liga Que el Atlético ha pinchado Bien eso es bueno Eso es bueno Y a ver si sigue pinchándolo A ver A ver si suelto Y siguen pinchando Maldonado Sube a 73 Y dentro de nada Vamos a tener El partido de vuelta Contra Contra Osasuna Realmente estoy Nervioso tío No estoy seguro De que vayamos A pasar la eliminatoria Y lo digo Totalmente en serio No estoy seguro De que vayamos A pasar la eliminatoria Contra Osasuna Pinta mal Pinta mal No nos vamos a engañar Ceballos quiere jugar Ceballos es otro Que podría convocar Para la selección Ceballos Vas a jugar Vas a jugar Porque después Tenemos partido Con el Inter No hay más que hablar La verdad Nos estamos jugando La liga Nos estamos jugando La Champions Veo más importante El partido de Champions Que este de liga La verdad Vamos con los suplentes Venga A ver Veo más importante La Champions Pero aún así Y el partido de los suplentes No es menospreciar el partido No es menospreciar el Málaga Ni mucho menos Pero es que el equipo suplente Es la hostia también Es que el equipo suplente Puede ganar la liga Prácticamente Al equipo suplente Le podrían hacer frente Realmente ¿Vale? Sin tener en cuenta Las cosas raras Que tienen las simulaciones Estas Le podrían hacer frente 4 o 5 equipos De la liga Solo Y evidentemente Serían los mejores En fin Va ganando el Málaga Con gol de Arimani Expulsan a Kovacic Y me sacan Y me sacan una victoria Al Málaga A ver Yo es lo que digo Al equipo suplente Le pueden hacer frente 4 o 5 equipos Después el juego Tiene unas cosas raras En las simulaciones Y pasan estas cosas Que me gana el Málaga Me gana el Málaga Con gol de Arimani O algo así Se llamaba No sé ni como se llamaba De verdad Jugador que no conoce a nadie Yo no lo conozco Ese jugador no está en el Málaga En la vida real creo A mi no me suena de nada Ese jugador Voy a buscarlo A ver si encuentro algo No sé si así voy a encontrar algo Bueno vamos a ir dándolo un poco Y me pongo a buscar Partido contra el Inter Que tenemos ahí 6 mensajes Sé que está lo de los ojeadores Ya lo miraré yo Fuera de cámara Porque queda poco Para acabar el episodio Y la verdad Que no sé como se llamaba Ese jugador tío A ver voy a buscar Arima Arima A ver si sale algo Arimani Ah pues si es del Málaga Subjugador de la cantera del Málaga 60 de media de inicio 60 de media de inicio Estamos en la segunda temporada Pero segunda temporada Recibe empezada ¿Qué tendrá este jugador? 64 de media Como mucho 65 Vaya tela Vaya tela Vaya tela Así es la simulación del FIFA Pues te hacen estas cosas En fin Partido contra El Inter Vamos a acabar el episodio Con este partido En el que nos jugamos El quedar primeros en el grupo Básicamente Le saco 5 puntos al Feyenoord Tenemos la clasificación Prácticamente hecha Pero No sabemos si como primeros O como segundos Va a depender todo De este partido contra el Inter Porque el empate de antes Contra el Wolburgo No ha ayudado La verdad No ha ayudado Nada Adiós Pero como se puede empezar así Venga ya está A regalar el partido Ramos Se te ha ido la cabeza ¿Qué has hecho? ¿Cuál te va a ir a más par? ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? Messi de penalti ¿Por qué he tirado penalti en Messi ahora? No lo sé Pero hemos empatado Oye Considero el empate Buen resultado Messi vuelve a marcar Pero bueno ¿Qué es esto? Pero bueno Pero Messi Pero Messi se ha reivindicado Se ha reivindicado Messi Ha sido el héroe del partido Y ha sido el héroe De clasificarnos Como primeros en este grupo De la Champions Madre mía Un héroe inesperado Ya está Ahí está Sin más Un héroe inesperado Pero Pero completamente inesperado Doblete de Messi Que nos lleva Al liderato del grupo Nos lleva a los octavos De final de la Champions Y Madre mía Estoy que no me lo creo Estoy que no me lo creo Tío ¿Pero qué le pasa a Ramos? Tío De verdad ¿Qué le pasa a Ramos? Tío Ramos ¿Qué te pasa? Tío ¿Por qué te sacan roja directa En el minuto uno? ¿Qué has hecho? ¿Le has escupido? Tío ¿A alguien? ¿Le has pecado una patada al árbitro? No sé ¿Qué ha hecho Ramos? Tío ¿Qué ha hecho Ramos? Ramos ¿Qué haces? Tío Madre mía No sé qué hace Ramos Pero Messi De verdad Messi se ha ganado Quedarse en el equipo Es que después de esto Aunque Bale hubiese seguido aquí Messi se había ganado seguir Messi se había ganado seguir Después de esto En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Menudo final Menudo final de episodio Volvemos a hacer segundos en liga Después de que Hayamos perdido contra Málaga Con gol de un tío de 64 65 de media que tendrá Y Nada Por aquí lo vamos a dejar Como he dicho Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Cracks Adiós